¡Suscríbete al canal! Yo quiero ver qué puedo hacer después de que tú te cubres los tres regas en la esquina. Me la deben cancelar la tela por ahí. ¡Sí, gracias! ¡Oh! ¡Diablo! 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 ¡Maldita! Se mueve loco ahora. Está bajo presión, se le ha acabado el HD. Está bajo presión. Pa' mí la pata. Es que tiré la movida que no era. Tienes que tirar media vuelta contra el all kick. Choreken EX. Media vuelta EX. Y después Choreken EX otra vez. Cuando vea el video. Cuando vea el video entonces. Choreken EX. Choreken EX. Choreken EX. Choreken EX. Choreken EX. Yo sentí voz de gafaeli porque yo dejaba posarme el PSOLE. Choreken EX a todo el mundo. Choreken EX. Choreken EX. Choreken EX. Choreken EX. Es que tú aprendí hace un par de minutos. Respect. Gordon Harrison. Tú vas. Tú vas. No vas. Nosotras negra y no puro. Así que iba a coger ad Cec la tira. No quieres hacer nada. Recuerda proyectil aquello y X Para que no sepa. ¿Qué es eso, Loco? Broken shit Qué clase, cabrón